Que lo que, que lo que mi gente, RunRD de la casa Aquí le daré una breve explicación de como entrar a mi servidor RunRollPlay En la descripción del video, ante todo, le dejaré la IP de dicho servidor muchachones Bueno, usted va, usted entra a MTA normal, va a internet aquí, le da Usted aquí escribe, escribe en mayúcula, o en minúcula, como usted quiera RunRollPlay Entonces, le va a aparecer RunRollPlay latino, semirol, español Mayormente siempre para de 100 para arriba, conectado, como ustedes pueden ver en pantalla Entonces, en esta parte de aquí, esa es la IP, confirme que sea esta y la de la descripción que esté Porque es así muchachones, usted le da dos clics, o le da un clic y le dan de ahí se conectar Y le va a entrar dentro, ya de ahí en adelante, no hay que decirle que usted pone la contraseña O se registra, dependiendo, si nunca ha entrado, si usted nunca ha entrado, usted se registra, normal, como nuevo Y ese tipo de cosas muchachones, eso no tiene perdedera Y recordándole muchachones, que aquí mayormente, en verdad, tenemos la RunGun La RunGun queda por aquí, para el que le interese, le queda aquí Pero usted me supongo que va a estar por ese lado, por ahí, a pie Por ahí más o menos, usted va a estar a pie y lejos muchachones Y para el que no sepa, el mecánico queda por ahí El mecánico queda por ahí Y el dealer queda ahí muchachones, ando usted también del mago ahí O sea, eso es algo ya que ustedes, que ustedes no se van a perder de eso Eso es un trabajo de piloto que paga muchísimo cuarto, ese punto amarillo ahí Que se los recomiendo a tú el que vea o esté viendo este video Así que nada mi gente, RunRolePlay en la casa Y recordándole claro que sí, que en la descripción del video estará lo que es La IP de dicho servidor mi gente RunRolePlay on top Y nos vemos, hasta la próxima muchachones Deje su ley, lo dejo Ahí, RunRolePlay on top Bye